Bien, ya estamos de regreso con Noticias Express, con la conmoción además en materia internacional de lo que ha generado la muerte del candidato presidencial en los últimos días. ¿Por qué? Porque finalmente están a 10 jornadas de que se realicen las elecciones y esto ha seguido un proceso normal en la campaña, me refiero. La justicia ahora, en los últimos antecedentes, tiene detenidos, formalizados, a seis personas que podrían estar involucrados en la muerte de Fernando Villavicencio y vamos a hablar de esto con nuestra próxima invitada, Lore Herrera Binelli, de Estudios Internacionales, doctora en Estudios Internacionales a esta hora. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctora en Estudios Internacionales. Buenos días, Frecia. Un gran saludo a la audiencia y a ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar también con nosotros con CNN Chile esta mañana. Para analizar primero lo que significa este hecho de violencia política que en la región se ha estado repitiendo un poco más. Y eso, por cierto, que genera la preocupación en cuanto a un ambiente que se crispa más en América Latina, sobre todo en este tipo de campañas políticas en el último tiempo, ¿o no? Bueno, te perdí un poquito el audio al final, Frecia, pero escuché la primera parte de tu intervención. Sí. Sí, bueno, efectivamente nos encontramos en este momento en una situación de grave crisis y conmoción interna. Eso es justamente lo que se rescata con una respuesta del Ejecutivo, el Decreto Ejecutivo 841 emitido por el presidente Lazo. Inmediatamente se suscitó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Qué incluye esto? ¿Cómo es una respuesta de alguna manera para poder soltear o para poder mitigar un Estado en donde se brinde seguridad, pero sobre todo se respeta el mandato constitucional, como consta en el artículo 66 de la Constitución del Ecuador? El derecho a la integridad, del cual se desprende también el derecho a la inviolabilidad de la vida. Algo que lamentablemente no se está cumpliendo. Esto ha puesto en tela de juicio la seguridad porque es el Estado el que le brinda también insumos para ella, ¿no? Tanto lo que se podría esperar con amenazas previas, un auto blindado quizás, Lorena, o que haya contingentes suficientes para poder evitar un atentado como el que sufrió Villavicencio, ¿o no? ¿Eso qué tan cuestionado es, a tu parecer? Bueno, en este momento las investigaciones están en curso. Sería un poco anticipado poder determinar efectivamente qué ocurrió en términos de los protocolos de seguridad, qué fue lo que falló y por qué justamente lo que nos cuestionamos los ecuatorianos es por qué el candidato Villavicencio sale justamente de este mitin político en el norte de Quito, en el colegio Anderson, luego de lo cual pierde su vida en un carro que no está blindado. Entonces hay muchos cuestionamientos que nos hacemos como sociedad pero que todavía no están esclarecidos y en esa medida justamente también una de las respuestas que quisiera demarcar es que el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo, ha solicitado la cooperación internacional, la cooperación bilateral para poder investigar a más profundidad los hechos asucitados. El FBI justamente ha sido convocado por el actual gobierno y entiendo que una delegación de técnicos especializados estaría arribando al Ecuador para poder justamente investigar y poder cooperar con las instituciones pertinentes en el país este hecho. Pero no quisiera yo adelantarme a delimitar qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que salió bien o mal. Lo que sí quisiera marcar es justamente cómo estamos en términos de la agenda de seguridad. Para el año 2022 el Ecuador estaba ya como catalogado como el peor año de la criminalidad y de la violencia. Las cifras demostraban que casi por 25 habitantes, por 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en ese año. Esta cifra ahora seguramente la va a superar en el año 2023. Solamente en lo que va del año de enero hasta julio tenemos casi 3.568 homicidios contabilizados en nuestro país. Lo cual de acuerdo a proyecciones de aspectos seguramente va a subir esta cifra y va a ascender y a posicionarse en casi 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo cual nos constituiría, nos posicionaría como uno de los países más violentos de la región. Esto nos genera por supuesto preocupación. Estamos en una, yo lo denomino como una crisis que es multidimensional. Que por supuesto la materia de seguridad es en este momento lo prioritario. Pero también tenemos otros temas en la agenda. Recordemos que estamos en un proceso de elecciones anticipadas. Que por cierto la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, ha precisado justamente el día que se emitieron los decretos. Ha publicado a nivel prácticamente del país que se mantienen las elecciones para el 20 de agosto. Entonces justamente una de las respuestas que se da en el decreto 841 es primero declarar el estado de excepción por 60 días. Que es lo que se intenta garantizar la integridad y el derecho a la vida. Pero también condiciones oportunas que podamos los ecuatorianos acercarnos a las urnas y poder ejercer nuestro derecho al voto. Por supuesto ahora sin el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Lo cual nos duele, lo cual rechazamos profundamente. Creo que toda la sociedad ecuatoriana está consternada por estos hechos de violencia generalizada. Que por cierto ya son estructurales. Y otro aspecto más, si me permites por favor, que quisiera precisar del decreto ejecutivo 841. Es que le faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional hacer uso legítimo de la fuerza en todo el territorio nacional. Obviamente que es lo que se intenta legalizar el orden público. Que haya seguido el proceso eleccionario más allá del estado de excepción que da y que declara el gobierno. Es una buena señal. Lo pregunto por lo mismo, por los antecedentes, Lorena, que has entregado, que quiere o sitúa a Ecuador como uno de los países más violentos en el último tiempo. ¿Todo eso de qué manera naturaliza un proceso o esto es adecuado, a tu parecer, de haber seguido con el cronograma previsto más allá de la muerte de Fernando Villavicencio? Es lamentable, por supuesto, como digo, repudiamos este hecho. Me sumo como ciudadana de este país, repudio este hecho. Sin embargo, hay un mandato constitucional. Y este mandato constitucional, así lo han determinado las autoridades, no puede cesar. Lamentablemente, para el 20 de agosto están determinadas las elecciones en donde, por cierto, ofrecia. No solamente vamos a elegir autoridades a nivel nacional, también autoridades que justamente van a conformar el cuerpo legislativo. Recordemos que la Asamblea fue disuelta por el decreto 741 en mayo recientemente. Entonces, hemos pasado por una crisis política, una crisis en la agenda de seguridad. Pero también, si me permites, tenemos una crisis en la agenda económica y social. El Ecuador en este momento se encuentra en graves problemas para poder, de alguna manera, mejorar los indicadores, por ejemplo, en el ámbito de la pobreza. Uno de cada cuatro ecuatorianos se encuentra en una condición de pobreza. Esto quiere decir que casi 4.5 millones de personas ni siquiera alcanzan para cubrir el 12% de la canasta básica. Esto de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Por lo tanto, hay una multiplicidad de elementos que se deben atender de manera prioritaria y que realmente esperamos como ciudadanos que los candidatos a la presidencia de la República puedan generar un frente común para atender todos estos graves problemas estructurales que nos están atacando. Y eso es la multidimensionalidad que abarca este contexto violento de Ecuador, según tú explicabas, porque más allá de un homicidio u otro, hay que también contextualizar a quién puede haber incomodado la figura de Villavicencio, aquellos grupos de mafia o de narcotráfico o algo ligado a la violencia extrema o la violencia política. Sí, efectivamente. Bueno, hay datos muy recientes que los estaba revisando para esta entrevista y es lamentable. Los grupos delictivos transnacionales están operando en casi 16 provincias de las 24 de nuestro país. Esto quiere decir que ya hay un corredor interno en donde la ruta del narcotráfico está totalmente delimitada. También, por supuesto, hay conexiones. Ya lo decía el candidato Villavicencio, él había sido amenazado. Él había sido amenazado directamente hacia su vida. No era la primera vez que amenazaban contra su vida, pero esta vez lo lograron. Y efectivamente él representaba en términos de una propuesta política y un programa muy específico para poder combatir este tipo de aspectos. El crimen organizado tenemos lamentablemente esa presencia en nuestro país y en este momento lo que buscamos, por lo menos a través no solo del discurso político, sino también de acciones tangibles, de programas específicos y de activación de mecanismos de cooperación internacional que el país los debe de articular, los debe de enlazar de manera inmediata para poder tener en definitiva, no digo un panorama que va a solucionar, porque esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero sí que nos dé por lo menos las garantías mínimas, las garantías mínimas de los ciudadanos para poder tener una vida en paz y sobre todo que nadie venga y atente contra nuestra integridad personal. Claro, porque las denuncias de Fernando Villavicencio no solamente eran de ahora, que lo estaban amenazando permanentemente y que por eso le habían sugerido usar, por ejemplo, Chaleco Antivales, a lo que él se negó, incluso los mitines ocupaban un discurso como este, sino que por su rol de periodista tenía trabajo de investigación. ¿Esto influye en que tenía mucha información de carteles peligrosos? Bueno, él lo dijo, lo dijo en varios mitines, en varios encuentros y la última vez que él estuvo en un encuentro, Chaleco Antivales, que la gente era quien lo protegía y que él no les temía, que él iba a luchar con honestidad, con integridad y con transparencia y sobre todo iba a fortalecer las instituciones de este país. Necesitamos fortalecer las instituciones de este país más que nunca. Hay una debilidad y una fragilidad institucional que está operando en el país. Y también es evidente que él decidió, sí, se envió desde el Ejecutivo para todos los candidatos, para los ocho cuadros presidenciales, el debido apoyo y resguardo policial, pero vemos que esto no fue suficiente. Y como una respuesta de alguna manera de los candidatos y también por respeto a la situación y a la memoria de Fernando Villavicencio, todos los candidatos han decidido en este momento suspender su campaña electoral. Y entiendo que por lo menos del día de ayer Otto Osones-Holmer y también Jaco Pérez y así otros candidatos se han sumado a un diálogo, a un frente nacional. Hay algunas posturas convergentes en torno a la agenda de seguridad de los candidatos. Por ejemplo, señalan la posibilidad de depurar la Policía Nacional, de generar reformas sustantivas en el ámbito judicial y penal, y sobre todo cómo generar mecanismos efectivos para luchar contra la crisis carcelaria del país, que es otro aspecto que se articula a la agenda de seguridad y a la crisis de seguridad del Ecuador, y la delincuencia organizada transnacional que, como ya lo sabemos y los datos y las cifras nos muestran, está operando no desde hace poco, viene operando en el país hace varios años sin que las instituciones del Ecuador puedan responder de manera efectiva frente a este fenómeno. Sabemos que es un fenómeno transnacional que opera en toda la región, pero evidentemente aquí viene la posibilidad también de que podamos articularnos como región latinoamericana, de que podamos definir una política regional para combatir este tipo de actos. Creo que las instancias regionales están presentes, la CELAC es una de ellas, esperamos realmente como ecuatorianos y esperamos como latinoamericanos que podamos articular mecanismos de coordinación de políticas y posiciones conjuntas y convergentes, pero sobre todo planes operativos regionales para poder combatir este tema. No podemos, Frencia, seguir operando de manera unilateral. Las respuestas unilaterales lo que hacen es debilitar esto que se debería atacar y se debería abordar de manera regional. Y eso, ¿cómo puede no hacer peligrar que una campaña se vuelva o se mal utilice el tema de la seguridad? Que si bien ya era prioritaria en una campaña presidencial como esta, ahora se vuelve primordial. ¿Cómo no hacer uso de este tema como una bandera de lucha que finalmente no cambien mucho las cosas? Es complicado. En definitiva, en este momento, creo que como una respuesta justamente frente a esa falta de activación de mecanismos de seguridad, protocolos específicos y demás, en este momento los candidatos deciden suspender. Todos tenemos miedo. Ya no es una percepción de inseguridad. La percepción se ha transformado en indicadores tangibles que muestran un índice cada vez más incremental en términos de la violencia en este país. Y antes estaba mucho, en realidad este fenómeno estaba localizado más en provincias costeras, como por ejemplo Esmeraldas, Maravillos, Ríos. Pero vemos que Fernando Villavicencio acaba de ser asesinado en la capital del país, en Quito. Y estos actos básicamente vienen suscitándose de manera, como digo, ya no es un fenómeno aislado, localizado en determinada provincia, sino que son fenómenos ya que se están produciendo a nivel del territorio nacional. ¿Cómo garantizar? Nos preguntamos nosotros, Frecia como ecuatorianos, si un candidato presidencial es asesinado, de la manera en la que fue asesinado Fernando Villavicencio, ¿qué garantías mínimas tenemos el resto de ciudadanos? Entonces el panorama es muy complejo y obviamente esperamos que la persona, el candidato, el alianza o el grupo que venga a liderar este país realmente pueda dar respuestas prioritarias frente a estas temáticas. Como menciono, sí, la seguridad es el eje transversal en este momento, pero también hay otros aspectos que estamos atravesando como país y que son importantes de atender lo más urgentemente posible. Y nos vamos a quedar muy atentos también desde Cine de Chile. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber hablado con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.